Bueno gente, welcome to the jungle, welcome to Unravel Simplemente deciros que muchas gracias porque al capítulo 1 de esta serie, vale, de esta serie le habéis dado muchísimo apoyo Y me los comenté, me han dicho mucha gente, juégala, Raymax, súbela Vale, tengo ya muchos episodios grabados, pero quería hacer esta intro solamente para agradeceros el apoyo que le esté dando a la serie Y el apoyo que le dais en general al canal Muchas gracias y vamos con el capítulo Bueno gente, welcome to the jungle, welcome to... The League of Legends iba a decir, o de Dead by the Lake No gente, estamos en un segundo capítulo de este pedazo de serie, vale Por lo menos a mi me está gustando bastante Supone que ahora, no sé si ya podremos ir a una segunda parte Tendremos que salir por el mismo sitio De momento vamos por el mismo lado, eh Unos cinco de secretos encontrados, ¿esto qué es? Eh, ponía algo de mirar Espérate, espérate Bueno, bueno, pues se puede subir, ¿no? Pero no me deja Ah, sí Venga, sube, compito Quiero ver qué pone ahí Ahí estaba en el mar con los nietos También se le ha ido Los recuerdos Ah, entramos en los mapas cuando miramos los cuadros Un intento de este nivel, ¿vale? No es fácil este juego, maldita sea Vale Fotito de los chavaletes Muy bien Pero por ahí se puede subir Se puede subir Es una valla, ¿vale? Tiramos la ladilla Sí, ya lo hemos hecho antes, ¿vale? Saltamos, saltamos, saltamos Por aquí no se puede ir de momento, ¿vale? Venga, para arriba ¿Vale? Nudete Nudete Subimos por aquí Cogemos el hilo Yo creo que ahora Muy bien Yo creo que ahora muy bien Júbete Sí, sube Compañero Compañero, ¿qué te has caído? Vale Saltamos aquí Uf Vale Vamos ¡Yuhí! Qué guapo Está guapísimo, gente Me ha matado Ah, digo Me he matado Pues sí Algo ha pasado, ¿eh? Me tira a haber soltado ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mato? Ah, vale, vale Que la muevo yo La muevo yo, tío Como si yo la moviera Vale Vale Vale, vale, vale ¡Eh, eh, eh! ¿Qué voy a ir sujetando yo, gente? Se me va, se me va, se me va Se me va, se me va Trata Trata de arrancar, arrancarlos Chivo Pox, qué fácil es, ¿no? Esto de llevar, ¿no? ¡Judir! ¿Me preguntes cómo se bajaba? Yo me acuerdo ya No me acuerdo, tío Cómo se bajaba Vale, era Así, así Vale Eh, le pillo el rollo, ¿eh? Vamos a chivo Joder, gente Vale Esto primero era fácil Vale No sueltes el botón, ¿eh? Uf Vale Y ahora Vamos a pillar cuerda Vamos Y bajamos Vale Las piñas Las piñas No es fácil este juego, ¿eh? Maldita sea Madre mía Seguramente abajo habrá algo Sí, hilo Vale Vale, vamos Dos Dos Tres ¡Achiguo! ¡Achiguo! Me he ido a la mierda No, no, no Bien Buf, buf, buf Claro, el problema es Gente, cuando más holgura tenga la cuerda Mejor, para abajo Eso es, eso es Eso es ¡Achihuahua! ¡Achihuahua! Si es que si esto es todo física, gente Vamos, para abajo Eh, eh, compañero Te ha pegado un tremendo pillo Te pegaste Vale Ya le voy cogiendo rollo a los controles, tío La primera partida ha sido horrible Cogemos con Ren Boop 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 Vale Yo os voy a coger más gente Vale, por ahí Uy, uy, uy ¿Por qué no se mueve? Me mojo No, no podía, no podía subir Vale En ese momento lo vamos a dejar ahí No lo voy a coger porque Creo que luego me falta tan poca cuerda Que no puedo ni subir ¿En serio? ¿Esto era, tío? Vale Uf, me va a faltar luego cuerda A ver, instante Venga Ok Vamos a subir Vamos a subir un poquito Y ahora bajamos Vamos Vale, vale, vale Uf Que justo, gente Vale, vale, vale Vamos a arrastrar esto para este lado Vea Hay algo, eh No puedo subir ahí No No puedo subir ahí, compañero Vamos Uno Dos Tres Vale Vale Uno Dos Tres Vale Ok Vale Vale Un minutito Ahí puedo subir, ok Arriba 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 Vale Uy, ese pájaro no me gusta un pelo Perfecto, gente Venga, vamos Aquí se puede subir Compañero Ya verás Esto va a ser bueno Uy, qué rico Buenísima, gente Esto yo creo que quiere guerra ¿Veis? Este tío quiere guerra Este tío quiere... Ha puesto fino No pasa nada Eh, ¿por qué no subes? Compañero Vale, vámonos Eh, me ha intentado matar Necesito hilo, gente Necesito hilo, gente Eja Eja Dicen que me he chupado un huevo Ah, vale Tengo que subir la... 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 Y a esta persona se la pongo Y a esta persona se la pongo De ahí Tudete 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 Vamos Te vas a poner fino Compañero Ya le he mordado al pobre muchacho Para que se coma No, no, no Eso no debía haberlo hecho Vale Estoy gastando aquí Cuerda que no veas Pero está, está hecho Se escucha Se escucha muy alta la música Decídmelo, gente En los comentarios Vale Más fotitos Que me he recuperado Para la abuela Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vale Un momentito Un momentito Esperamos un poquito aquí En la piedra Gente, le estoy pidiendo el rollo Vamos 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 ¿Cómo lo pasamos por ahí? Vamos Vamos Es un genio Raymack Cuidito Ha llegado ¿Qué? No tengo que pasarlo hasta ahí ¿Eh, gente? No vale hasta aquí Ya veréis Vale Vale Vamos Vamos La verdad La verdad Me ha hecho falta Cuidito Cuidito Aquí Llevo mi rodillo Para allá Juro que es la primera vez Juro que es la primera vez El juego, gente Se ha patado los lados El rodillo Vamos Bien, gente Buenísima Buenísima Oh, oh Hijo puta ¿Y ahora qué? Aunque a mí De qué me sirve La pobre cangrejo Se alimente bien, ¿no? Por lo tanto Todos somos Descabreado, ¿eh, compañero? Ja, ja Vamos ¿Esto le superamos Para allá o qué? Ok, gente Me ha acojonado Cuando he visto venir Me ha hecho un pelo De la cigüeña Hijos de la venre Venga Vamos ¡Ay! 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 ¡Uf! Cabroncetes estos Ahí os quedáis Tanayas Bueno, gente Vamos a ver Si pasamos Esta parte Que hacemos A Dascater ' ¡Ay! ¡Vamos! Park 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 Oh, gente, por fin lo he conseguido Después de 4 horas Vale Vamos a, espérate, espérate Por aquí, creo que estamos terminando Esta pantalla Vale Uy, esto es el que tiene que hacer algo por aquí Vale Un poquito Aquí el poquito también Venga Vamos Vamos Por aquí se puede ir Bien Ok Esto me huele aquí que arrancar la barca de esta gente Vamos a hacer Vamos a hacer Un hilete por aquí Mira, mira, mira Un hilete por aquí Un hilete por aquí Ya, guapo Ya la quejo. Todavía le hemos arrancado esto, pero no se pasa nada. Hay que poder bajar la cintura. Vamos a ver eso por aquí. Vamos a ver si podemos saltar ahí. Voy a hacer un super salto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Conseguido, gente. Segunda parte. Veamos cómo lo celebra el pájaro. He conseguido un montón de esos. Vamos a ver. Ay, super caete. Fue entre la segunda pieza que falta. Vale. No sé cuántas pantallas serán, gente. Vale. Esto sí. Esto era el jardín. No, espera, espera. Ah, vale. Esto hemos ido para atrás. Allá podemos ir para adelante y ver el mar. Hay lugares que están muy, muy lejos de toda preocupación o problema. Y son tesoros. Ahí está. Los botellos de ellos. Son como medusas, ¿no? Los cangrejos. Los cangrejos. Por culeros que eran. Ah, mira. Y el pecado este de... Ahí está. Bueno, gente. Pues espero que os haya gustado el segundo episodio de este pedazo de serie de Unravel. Si es así, ya sabes, dejad un like. Cualquier cosa en los comentarios. Y suscribiros para más juegos de este tipo en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad vuestro like. Dejad vuestro apoyo. Hasta la próxima. Adiós.